Esto hay que orientar a la gente y cuando uno entiende que le quieren tomar el pelo con manipulaciones, uno tiene el deber de orientar de manera correcta. Miren, el PLD, porque tiene una red de bocinas que actúan rápidamente, con una rapidez extraordinaria, todo al unísono. Ellos trazan una línea y todas esas redes que están en las emisoras, en la televisión, en las redes sociales, es con un mismo discurso. ¿Qué discurso le ha trazado el PLD a la bocina todito? Yo me dediqué a escuchar esa bocina, los pareceres para ver. Ellos dicen que no, que yo no le fue tan mal en las elecciones y que ellos casi quedaron empatados. Sí, o sea, una cosa absurda que yo digo que ellos no se lo pueden creer eso, ni pueden entender que el pueblo es tan torpe. Miren, señores, el PLD tiene actualmente, 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 112 alcaldes. Oigan esto, dije que le fue bien, 112 alcaldes. ¿Ustedes saben cuánto está peleando el PLD? ¿A cuánto ha bajado? Alcaldes de municipios, a menos de 70. O sea, bajar de 112 a menos de 70 y no me fue más. El PRM tenía 30 y está llegando a 90. Entonces, no diga que no le fue mal, porque si al contrario tenía 30 y tiene 90, y usted tenía 112 y tiene menos, yo le digo que me den un chance con la llamada para poder terminar este comentario. Si usted tenía 112 y tiene menos de 70, ¿cómo usted va a decir que a usted no le fue tan mal? Para querer engañar a la gente. Es como si, por ejemplo, el PLD tiene ahora 29 senadores, 30 senadores, porque el PRM solamente tiene dos senadores, dos senadores. Ah, entonces, si el PLD viene y saca de 32 senadores, 15 senadores y el PRM 17, ellos van a decir que no le fue mal. No, le fue mal. ¿Por qué? Porque si usted tiene 30 y baja 15, usted está bajando 15, usted está bajando la mitad. Y si el otro tiene dos y saca 17, eso es poniéndole un ejemplo gráfico para que ustedes vean el autoengaño que se está haciendo el PLD y quiere transmitírselo a la población. Mire, la encuesta Marpen, cuando hizo aquella histórica y famosa encuesta que yo comenté aquí, en las elecciones municipales, la encuesta Marpen decía que el PRM y el PLD estaban empatados en las municipales. Pero, y ahí es que está el otro engaño grande del PLD, que no se le puede permitir. ¿Ustedes saben cuál es el otro engaño? Que mientras en las municipales estaban empatados cuando encuestaban a los candidatos presidenciales, Luis Abinade le llevaba como 20 puntos a Epenco. en las municipales empatados porque en las municipales al PLD tener tanto alcalde y tener los recursos en esos pueblos pequeños y es la la votación simple el que saque más votos, aunque sea un voto que no es como las presidenciales que es el 50 más 1 para que ustedes no se dejen engañar con esta nueva estrategia que está diseñando el PLD creyendo que va a engañar y a confundir a la gente en esa misma encuesta que decía que PRM estaban 46 a 46 a nivel del municipio sin embargo cuando le preguntaron por cuál de los candidatos usted va a votar Luis Abinade le llevaba 20 a Epenco en la Marpen en la Greenberg le llevaba 28 52 a 28 ustedes están escuchando o sea que esa estrategia también se le va a caer al PLD buena tarde si le escucho todo el montaje de mucha televisión si si entonces déjeme decirle ellos se están engañando porque que resulta otro 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 hecho que ellos no están valorando como le dicen ahora los famosos popis esa clase media que fue a protestar en la plaza de la bandera eso no le importaba eso fueron a protestar contra el gobierno central y el candidato eso no le importaba en la alcaldía buena tarde buena Omar un placer si yo lo vi si yo lo vi claro si ese de aquí de Macorís hijo de Rafael Guzmán hijo de Rafael Guzmán ok ok oye lo que hicieron que ellos sumaron los votos de ellos con los aliados si yo sé pero no le sumaron los votos a los al PRN de los aliados un truco hicieron un truco de partido a partido tiene un 32 el PLD y un 40 yo lo sé eso eso es un truco incluso un truco que hicieron ayer el comité político que hicieron buscar una forma para ver si podían engañar a la población pero el truco se le cayó porque tú sabes esto y yo venimos de la época de la escuela que en tercero y cuarto de primaria nos enseñaron a multiplicar a abrir y a gestar y este pueblo aunque sea con la hoy en día la juventud usando la tecnología pero también saben su madre gestar siempre tuyo siempre tuyo entonces miren lo siguiente otra falacia hoy en el boletín ya casi finalizando la junta central oigan esto para que ustedes vean buena 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 bien gracias chino gracias adelante adelante chino esa gente del PLD es tan desesperada mi querido amigo que los motiles no aparecen en ninguna farmacia no aparece ni el prodón para detener lo que le está pasando oigan mi amigo esa gente son tan bárbaros que no le saben explicar al pueblo para que entienda en palabras llanas de que el partido de la liberación dominicana hace cuatro años como partido como partido tenía el 50% de los votos lo sacó como partido y en estas elecciones municipales apenas sacó un 28 como partido y el PRM sacó 42 como partido 42 como partido oiganme lo que le estoy diciendo lo que ha bajado esa persona lo que pasa es que ellos están apostando a que Leonel Fernández escuche bien usted no ve todos los programas de por la mañana que no mencionan a Leonel porque ellos la campaña de ellos fue minimizar a Leonel Fernández pero no saben que todos esos votos que tiraron en contra de ellos de ellos porque Leonel no tenía candidato a nivel nacional 2 o 3 lo que le llaman aguacate los aguacate están ahí dentro del PLD escriban lo que se lo estoy diciendo yo por esa gente se van a nomar como quieras porque aquí estamos esperando obviamente el 16 de mayo para ir a votar y terminar los de sacar a ellos todos del palacio usted lo va a probar eso y lo va a ver está bien gracias Chino aquí en la Guarana amigo oiga aquí en la Guarana me parece ser que no van a poder hacer nada la gente de Lenín para que lo sepan si parece que le van a depojar de la sindicatura dice dice aquí el diputado que está en la Guarana me dice vamos a impugnar esto y solicitar elecciones complementarias bueno ellos van a impugnar allá en la Guarana entonces oigan lo siguiente este miren oigan otra otro dato que desmiente el engaño del PLD de 32 sindicaturas común cabecera oigan esto el PLD nada más ha ganado 7 y el PRM ha ganado 23 la más importante el PLD nada más ha ganado dos importantes que es Santo Domingo Norte y Santiago de los Caballeros con dos candidatos que son de Leonel Fernández entonces el PRM ha ganado la capital Santo Domingo Este Santo Domingo Oeste San Pedro de Macorís Puerto Plata San Cristóbal Las Vegas San Francisco de Macorís Baní Barahona o sea la plaza más importante entonces como usted quiere engañar a un pueblo diciendo no, no, no fue tan mal una pela de calzón quitado una pela repudiándolo por parte de este pueblo una pela como la que le dieron a Miledy Núñez aquí en San Francisco de Macorís como la que le dieron a Miledy Núñez una pela porque es un repudio al PLD y al gobierno incluso ahí habían candidatos que no eran tan malos del PLD pero pagaron la culpa de ir como candidato por el PLD el pueblo no le ha perdonado eso entonces vení con este y ustedes ven esa bocina con ese descaro señores con ese descaro diciendo no pero no y como queriendo acomodar la cosa es todo lo contrario en mayo le va peor porque el candidato de la oposición le debe de llevar más de 30 puntos hoy al candidato del PLD porque le voy a decir lo siguiente con esa derrota 10 puntos bajó Gonzalo Castillo mínimo 10 puntos que le voy a decir